¿Qué es el porcentaje de población que tiene sudoración excesiva? Bueno, la verdad es que el porcentaje de población que tiene sudoración excesiva no está muy bien definido, pero las cifras de la literatura internacional andan en torno entre el 1 y el 5% de la población podría tener sudoración exagerada en algunas partes del cuerpo. Bueno, nosotros desde el punto de vista de cirugía torácica sobre todo llamamos sudor excesiva a aquellos pacientes, además muchas veces de comienzo en edades jóvenes que tienen sudor básicamente en las manos, en las palmas de las manos una sudoración tan importante que les impide desarrollar su actividad cotidiana y básicamente en ocasiones también esta sudor de las manos se asocia también a sudor de las axilas que son un poco las dos áreas de conocimiento donde los cirujanos torácicos en ocasiones solemos actuar. Es la población joven la que muchas veces nos consulta porque el sudor es tan exagerado en las manos que les impide utilizar un ordenador, tocar un instrumento musical, hacer un examen porque manchan el papel y sobre todo contestando un poco a la pregunta anterior, que se desconoce el motivo es decir, son casos en los que se habla de cierta transmisión genética en el sentido que se ven padres, hermanos y opera a padres, se opera a hermanos, es decir, sí que hay una cierta tendencia genética pero no es en sí mismo una enfermedad hereditaria ni mucho menos. La verdad es que los pacientes son derivados básicamente desde las consultas de dermatología cuando han agotado el tratamiento digamos que llamamos conservador hay distintos tipos de tratamientos médicos, distintos tipos de desodorantes es decir, hay muchas alternativas, en algunas ocasiones se ha utilizado el botox en las axilas es decir, cuando todos los tratamientos médicos han fracasado lógicamente el último eslabón, estamos los cirujanos torácicos para intentar solucionar el problema La cirugía es una cirugía sencilla para nosotros, nosotros que nos dedicamos sobre todo a cirugía mucho más compleja como es el cáncer de pulmón para nosotros esto es una cirugía sencilla en el sentido que solo practicamos dos pequeñas heridas dos pequeñas incisiones en ambos lados de las axilas que tienen cada incisión menos de 5 milímetros eso sí, empleamos anestesia general y luego normalmente el paciente permanece unas horas ingresado y si es necesario pues como mucho una noche Los efectos de la cirugía afortunadamente son inmediatos yo creo que dentro de lo que es el trabajo que hace un cirujano torácico es lo más confortable y lo más agradable para el paciente porque al día siguiente ya han dejado de sudar para ellos prácticamente en ocasiones dicen casi un milagroso Bueno, nosotros la técnica que practicamos sí, es decir, en el momento en el que cortamos la estructura nerviosa que hay que cortar nosotros lo consideramos irreversible, eso desde luego Hay otros grupos quirúrgicos que hablan de técnicas reversibles pero eso creo desde el punto de vista académico y científico no es cierto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!